Un toro siembra el pánico en el camping de Cabanillas, el país. Joaquín del Prado Díaz resultó herido de gravedad el pasado martes, alrededor de las 11 de la noche, al ser embestido por un toro que se había introducido en el camping Doremar, ubicado en la localidad de Cabanillas de la Sierra, situada a 54 kilómetros de Madrid. El toro, que permaneció más de una hora en las instalaciones, arrasó a su paso varias tiendas y algunas personas resultaron con heridas de escasa consideración al intentar escapar. Alrededor de las 10 de la noche, algunos campistas observaron desde las instalaciones del camping separadas de la ganadería por dos vallas, una de piedras y una alambrada como varios toros atacaban a otro recién llegado a la manada. Algunas personas, aterrorizadas, escalaron árboles o se subieron en el tejado de los servicios para evitar ser alcanzadas por la res que era perseguida por algunos campistas a bordo de automóviles con la intención de cercarla. Del Prado, que fue ingresado en la residencia sanitaria La Paz, resultó con un brazo y un hombro rotos y una cornada en la mejilla, según manifestó ayer uno de sus hijos. Testigos presenciales afirmaron que el toro recibió un disparo de una escopeta, poco antes de ser herido por otros cuatro disparos más efectuados con una pistola de una policía nacional que se encontraba descansando en el camping. La res que había logrado llegar a la carretera tras atravesar todo el camping, fue capturada malherida por los ganaderos y la Guardia Civil, alrededor de la medianoche. Un portavoz de la dirección de las instalaciones precisó que durante los 15 años que lleva funcionando el camping nunca ha sucedido nada parecido. El camping Doremar está situado a menos de un kilómetro de Cabanillas de la Sierra, un pueblo del norte de Madrid, de 300 habitantes.